De acuerdo con la ley 50 de 1991, las empresas que tengan más de 50 empleados deben dedicar dos horas semanales para realizar integraciones. Es por ello que la Administración Municipal dio inicio al cumplimiento de esta con actividades deportivas. Si estamos en un proceso de integración, de desarrollo de habilidades y de salud mental en la alcaldía a través de lo que hacemos con todos los empleados, ¿qué se busca? Que con estos torneos que hacemos de deporte haya integración entre todos los empleados, dando digamos cobijo o cubrimiento a la norma. Con distintas disciplinas deportivas como el voleibol, baloncesto y fútbol se busca el bienestar de todos los empleados, además de generar nuevos espacios de integración y oportunidades para demostrar sus habilidades. Es de que todo el grupo institucional de la alcaldía se integre, tengamos eso como una actividad más, dentro de las actividades tenemos como una familia que somos. Ha sido un evento muy grande, ha sido la mejor forma de integrar todo el equipo de la Administración, aquí sí estamos conociendo compañeros, estamos haciendo amigos y estamos coordinando unos equipos que nos han ayudado a engrandecer como compañeros de trabajo. Yo no conocía a los compañeros de la alcaldía, nos dedicábamos cada uno como a su labor, entonces éramos como muy planos en la actividad, en el trabajo, entonces, pero ahora ya nos hemos integrado mucho con los compañeros de trabajo, ya nos conocemos los de las diferentes dependencias y es una integración muy buena porque no todo puede ser la dedicación al trabajo y además de esto fortalece el trabajo que realizamos. Dar cumplimiento a esta norma es un beneficio para todas las empresas y sus empleados, ya que aparte de enseñar y evaluar sus capacidades, salen de la cotidianidad de su horario laboral.